Hola, hola, un placer inmenso estar aquí esta noche. ¿Qué te puedo decir? Me siento bendecido estar acá en el Cibao, Santiago. Siendo de República Dominicana y radicando en México, ¿cómo no te contagiaste un género que esté establecido en ese país y sigues abanderado por el nuestro y compones y cantas la bachata? Bueno, la verdad sí me contagié un poco estando allá tantos años, pero pues mi tierra no la cambio por nada, ¿qué te puedo decir? Te ha ido muy bien en México. Has grabado con orquestas de alto nivel allá, tanto como Arranque Norteño. Cuéntame de esta fusión musical y de cómo te arriesgas a cantar ese género que los mexicanos defienden con tanta pasión. Bueno, gracias a Dios he hecho muchas fusiones con grandes artistas, como el grupo Arranque, que fue mi primera, el primer feat que hice con ellos, un grupo de música tradicional allá en México. Hice un feat con Yo de Veras, ahora hicimos uno con Secretos, estamos pensando hacer uno con Villalona. Creo que tenemos buenos planes, buenos proyectos para el futuro y para que la gente se lo goce. Te traes República Dominicana Cuento Princesa, esta nueva bachata que viene siendo parte de tu producción musical. Háblame del concepto y del contexto que tenga la misma. Mi Cuento Princesa es el primer tema que lancé acá en República Dominicana. Fue el tema que me abrió las puertas para llegar a ser hoy y estar posicionado donde estoy ahorita. De tu autoría, ciertamente. Solamente con 24 años. Sí, señorita. Bueno, ya estamos listos entonces para recibir tu música. Vamos a darle. Radica en otro país y aún así definitivamente siguió defendiendo lo nuestro. Este género que es parte de nuestro idiosincrasia y que en definitiva lleva a niveles de calidad a todo aquel que tiene la oportunidad de poder componerlo y también interpretarlo. Culmina. Buenas noches. Alex Stone. Alex Stone. Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Si esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Oye poco Tocó a mi gente de Colombia J.G. Records Adiós amor Oye enano Dale un chingalo mexicano Adiós amor Porque me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 ¡Gracias!